Encontrar un coche de lujo abandonado no es una situación que suceda a menudo. Nadie en su sano juicio abandonaría un vehículo tasado en millones de dólares, aunque haya sufrido un desperfecto realmente costoso. Sin embargo, algunos sujetos se han topado casi de casualidad con carros de lujo abandonados. En este top te mostraré 9 hallazgos increíbles de coches que cuestan mucho dinero, autos deportivos y de primera gama que fueron misteriosamente abandonados por sus propietarios y encontrados por algunos afortunados. BMW 328 Derek Frazier y Heath Rudney son dos mecánicos de Lowa que hicieron un descubrimiento sorprendente que cambiaría sus vidas en 2017. Un granjero amigo sabía que ambos eran fanáticos de los autos antiguos. Fue así que un día decidió venderles un viejo coche que tenía abandonado en su granjero desde hacía 45 años. Se trataba de un BMW 328 de 1937 que había sido construido para correr en los torneos de Le Mans y la Mille Miglia. Los dos llegaron a un acuerdo con el granjero y compraron el coche por muy poco dinero. Cuando los mecánicos se contactaron con BMW para tener más información sobre los repuestos para la restauración, descubrieron que el coche que habían adquirido había ganado unas 200 carreras en su época de esplendor. La empresa BMW les propuso comprar el auto para restaurarlo y aunque se desconoce la suma de dinero pactada, se cree que rondó los 4 millones de dólares. Rolls-Royce Panjom En los alrededores ferroviarios de San Petersburgo, Rusia, se ha encontrado este lujoso coche prácticamente cubierto de nieve. Este Rolls-Royce Panjom originalmente fue tuneado por un desconocido de Las Vegas en 2006. Le cambiaron varias piezas y fue subastado en eBay dos años más tarde por más de 300 mil dólares. La teoría de que la mafia rusa haya estado implicada en el abandono del coche cobra bastante fuerza, pues el comprador fue un ruso que estaba relacionado con el tráfico de armas. El extravagante carro permaneció en la nieve durante años hasta que las autoridades decidieron retirarlo. Hasta el día de hoy se desconoce cuál fue el motivo por el que terminó abandonado en la nieve. Ford RS200 El grupo B fue una categoría del campeonato del mundo de ralís que se estableció en 1982 y se prohibió tan solo 4 años después, tras una serie de accidentes mortales. Las principales características de los coches eran su potencia y ligereza, así como las novedades técnicas que introdujeron. El Ford RS200 fue uno de esos coches. En total se comercializaron 146 unidades que se fabricaron entre 1984 y 1986. Aunque la mayoría de ellos se perdió, uno de ellos fue encontrado en un garaje de Tokio. Un experto en automóviles caminaba por las calles de la ciudad oriental cuando vio que en un garaje se encontraba un Ford RS200. Parece que el vehículo ha estado estacionado en ese lugar durante mucho tiempo acumulando una gruesa capa de polvo. Aunque se desconoce quién es el propietario, en la actualidad es considerado un vehículo de culto que está valuado en millones. Gran hallazgo de autos clásicos Además de escribir poesías, a Larry Skrull, un ex militar de Pensilvania, le apasionaban los autos. Su hobby estaba enfocado en comprar aquellos modelos que más le gustaban. Con esa impronta, Larry logró juntar en su garaje más de 50 autos de las marcas y modelos más importantes de la historia. En 2018, tras la muerte de Skrull, su familia se encontró de repente frente a un enorme galpón repleto con los mejores coches, resguardado silenciosamente por más de 30 años. La mayoría se conservó en muy buenas condiciones con la mecánica completa y su pintura original. Su familia decidió restaurarlos y subastarlos en los próximos meses. Es incalculable el valor que estos 50 vehículos pueden representar en la actualidad, aunque se habla de varios millones por modelo. Forge amarillo abandonado A menos de dos horas de avión de México DF, Woodlands es el oasis de los millonarios mexicanos y de profesionales de alto nivel en Texas. Allí hay casas valuadas entre los 200.000 y 16 millones de dólares, rodeados de zonas comerciales de lujo en las que residen solo miembros de élite. En el estacionamiento de uno de los centros comerciales, un extraño Porsche abandonado llamó la atención de usuarios de redes sociales. El parabrisas está ahora completamente cubierto de hollín y la carrocería amarilla ha perdido su brillo. Pese a que varias teorías surgieron en las redes, se desconoce quién es la persona que abandonó el vehículo de lujo. Algunos usuarios dicen que tal vez el dueño se deshizo de él por deudas, mientras que otros vaticinan con un posible hecho mafioso. BMW M1 El concesionario alemán Mint Classics, especialista en coches clásicos, ha descubierto una auténtica joya escondida en un garaje con una generosa capa de polvo acumulada durante más de tres décadas. Se trata de un BMW M1 de 1981 que fue abandonado un año después de su fabricación en Italia. Este superdeportivo de BMW fue uno de los últimos ejemplares fabricados ya que la producción del modelo terminó en 1981, justo el año en el que se fabricó esta unidad. Ahora el objetivo de Mint Classics es devolver este BMW M1 a su estado original. A pesar de la suciedad acumulada, el coche parece estar en buenas condiciones. Lo complicado podría ser devolverle la vida al motor de seis cilindros y a la transmisión después de estar 34 años detenido. Ferrari Enzo Este superdeportivo es solo otra víctima entre miles de coches lujosos abandonados en Medio Oriente, en su mayoría por expatriados que regresan a casa después de negocios fallidos. La historia de este Ferrari Enzo se remonta a 2012 cuando las autoridades lo encontraron abandonado. Se esperaba que el coche fuera subastado, pero el problema llegó cuando las autoridades de Emiratos Árabes Unidos se encontraron con que el auto estaba siendo investigado por la Interpol. Aquella disputa legal impediría que la policía actuase siguiendo el protocolo de subastar los coches incautados y abandonados. De hecho, habrían recibido innumerables ofertas de clientes interesados en llevárselo a su garaje. El Ferrari fue guardado en un almacén más apropiado para preservar la pintura del coche, donde aún hoy continúa descansando. Porsche Type 64 Este es considerado el primer Porsche de todos los tiempos. En estos momentos solo existe un Type 64 original en todo el planeta, el cual actualmente no tiene dueño. El coche nació en 1939 con el propósito de competir en la carrera Berlín-Roma. Volkswagen ordenó a Ferdinand Porsche la creación de tres versiones ligeras y potenciadas del KDF Wagon. Desafortunadamente, la carrera nunca se llegó a celebrar a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ferdinand Porsche conservó el Type 64 como coche personal y lo usó de forma habitual en su casa de campo. Después de pasar por un par de manos, el auto se iba a subastar en 2019 por una suma mínima de 20 millones de dólares, pero un error en la organización del evento hizo que la subasta quedara desierta y el primer Porsche de la historia aún no encuentra propietario. Lola T332 Brian Ritman es un ex piloto británico de automovilismo de velocidad. Sus mayores logros lo obtuvo en coches deportivos en los años 70 y 80 a bordo de un Lola T332, un coche de carreras diseñado y construido por Lola Cars para su uso en carreras de Fórmula 5000. El T332 tuvo éxito en todo el mundo con victorias en carreras en lugares como Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Fueron construidos en grandes cantidades por lo que se desconoce el número total de ejemplares, aunque en la actualidad se han localizado unos 30. Uno de ellos, el que fue utilizado por Ritman, fue encontrado en un granero del Reino Unido. Se desconoce cómo fue que el coche terminó allí con parte de la carrocería dañada, pues un hombre compró la propiedad sin saber que el vehículo se encontraba allí. Su nuevo dueño plantea restaurarlo y posteriormente subastarlo. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!